Muy buenas tardes compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosita, hijo? Pues nada, que por aquí continuamos, ¿eh? Hombre, hace tiempo que no aparecemos por aquí públicamente, pero que los vídeos están siendo cada vez más... un poquito más selectivos a la hora de compartirlos, ya que ha cambiado un poquito mi formato, ya que no puedo salir a buscarme la vida... o que he decidido no salir a buscarme la vida a domicilio, pues entonces pues para darle un poquito de más valor al material, al material académico, ¿no? Entonces este año la Banda de la Sopa no está muerta, la Banda de la Sopa está más viva que nunca. Nosotros hemos seguido viéndonos cada miércoles, en diciembre inclusive, hay quien no ha podido venir, hay quien ha faltado un día, hay quien no ha fallado, ¿sabes? El diciembre es un tema, son unas fechas complicadas, pero que la Banda de la Sopa ha seguido su formación totalmente. Cada miércoles nos vemos en el templo a partir de las 6 de la tarde, Peña Flamenca La Toná, Ole, Barriada de San Pablo, he dicho algo mi alma. He dicho algo, pues nada, y que por ahí hemos continuado. Entonces, este año el lema es, sin pulso estás muerto, ¿vale? Se está convirtiendo, se está convirtiendo en el segundo mandamiento de la Banda de la Sopa. El primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Océ? ¿Cuál es el primer mandamiento? La humildad. El primer mandamiento de la Banda de la Sopa es la humildad, la humildad con uno mismo. La humildad con uno mismo. Y el segundo mandamiento es que sin pulso estás muerto, mi alma. Entonces estamos trabajando el compás por derecho, ¿sabes? Compás por derecho, todo. Total, yo propuse, hace unos días, pues propuse un ejercicio auditivo en beneficio de nuestra formación, en lo que estamos metidos en el estudio del compás y de desarrollar pulso. Incluso ejercicio auditivo, que era la canción de ojos de gata, pues deducir, averiguar, investigar, descubrir qué compás es el que lleva en realidad. Si es un 2x4, si es un 3x4 o es un 4x4, ¿sabes? Las cosas primero hay que entenderlas, ¿sabes? Y después aprendértelas. Y para aprendértelas, la mejor forma es ejercitándolas. A lo mejor no es que la única, o la ejercitas, o ya está. Después, si no te conviertes en el maestro vientre, que de todos sabes, pero de no entiendes. ¿Sabes? Entonces se trata de hacer música por derecho. Música por derecho, que es como se aprende la Banda de la Sopa. Por derecho. ¿Sabes? Entonces, el tema, ¿por qué ojos de gata? Pues mira, yo ojos de gata elegí ojos de gata primero porque me resulta que es una melodía que nosotros, en España, yo creo que la tenemos todo el mundo interiorizada y igual como en otros países pueden interiorizar otras melodías y se usan en todos los estudios y en todos los métodos, ¿no? Lo típico, lo popular y lo... Aprovechándote de que esas melodías están interiorizadas, aparte de la facilidad que tienen la mayoría. No veas cómo me estoy enrollando, compañero. Bueno, pues estamos en lo que estamos. Entonces, en el grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp lo componen solo y exclusivamente la gente que está verdaderamente involucrada, que son, bueno, o bien los que van a hablar, o bien los que acuden cada miércoles ahí al templo, o que yo... O vienen a mi casa y les doy clases privadas, o bien los atiendo a través online, como nuestro compañero de servicio, oye, o sea, compañero, que estamos los dos encantados de la vida, ¿no? Bueno, pues propuse como ejercicio auditivo descubrir el compás de ojos de gata y puse tres opciones. A, B, C. Si están dos por cuatro, si están en tres por cuatro o cuatro por cuatro. Ese era el ejercicio por nosotros mismos dando cuenta en qué compás está medido esta medida, esta medida, esa canción, ¿no? Entonces, en primer lugar, por aplaudir y felicitar a los que lo habéis trabajado, independientemente de que si hayáis acertado o no acertado, quizás hubiera preferido o prefiero, ¿sabes? Que lo hubierais acertado, ¿sabes? Porque aquí se trata de aprender, ¿no? Esto no es una competición. Cada uno la música la ve a su manera, yo la veo a la mía, y para mí es importante inculcar mi forma de ver la música, porque estoy totalmente convencido que después a la hora de tu interpretarla todo se transmite, ¿vale? Y para competir está el deporte, ¿vale? Aunque en la música haya muchos concursos, a ver quién es el mejor y todo ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos que competir entre nosotros, ¿sabes? Ni nos tiene que dar, uy, miedo, ni corte, me he equivocado, ¿no? Se aprende más de los errores que de los aciertos, igual como la música es un reflejo de la vida misma, ¿vale? Si ya que tenemos una edad, ¿sabes? Pues vamos a tener humildad con nosotros mismos, ¿no? El segundo motivo de elegir Ojos de Gata, aparte de ser una melodía que la tenemos prácticamente interiorizada todos los españoles, todos los españoles, es porque si tú nunca has trabajado esto, pues te puede tender a error, ¿sabes? Porque yo he elegido también esta con toda la mala ley que yo tengo, ¿sabes? Con toda la mala ley que yo tengo. Entonces, claro, el que ya la trabaja y lo domina, pues rápidamente descubre en qué compadre está, ¿no? Pero el que nunca se ha metido en esto y de eso se trata en Estrujarte el Ceremo, Estrujarte el Ceremo. Entonces, felicitar a los que la habéis trabajado, ¿vale? Yo todavía la correcta todavía no la he dicho, ¿vale? Yo todavía no he dicho la correcta. A los que no la habéis trabajado, animaros y yo aconsejaros que hagáis el ejercicio, yo ponerte la canción y ponerte ahí, intenta ver, darte cuenta si es un 3x4, un 4x4 o es un 2x4, ¿sabes? Entre esos 3 está, ¿sabes? Y a los que estáis en la lucha que todavía no, ¿vale? O a lo mejor habéis dicho algo, pero tampoco estáis dudando porque la canción puede tender, puede bajar a error, ¿sabes? Tiende, tiende, tiende a, te puede liar un poquito la película. Entonces, ¿cuáles son las 3 opciones? Pues analizar las 3 opciones A, B y C. La primera, la A, el 2x4, ¿qué es un 2x4? Un 2x4, pues lo que nos significa, lo que significa un 2x4 o lo que nos indica el 2x4, el 2, el numerito de arriba, nos indica el número de tiempos del compás. El compás, ¿qué es? Una línea divisoria y otra línea divisoria que lo vamos a partir en partes iguales, ¿vale? Línea divisoria, número de tiempos, 2, como es un 2, 1 y 2, 2 tiempos. Y el número de abajo, ese 4, ¿qué es lo que te indica? Te indica la figura. ¿Qué figura es? Lo vamos a representar en música. Si es una negra, si es una blanca, si es una corchea, si es una semicorchea, nosotros, nosotros, el 4 indica que es una negra, ¿vale? Ya lo veremos, en breve lo vamos a ver, en breve, este miércoles, vamos. En la tonal, en directo, este miércoles. El 4 indica que son negras, pues entonces el 2x4 que son dos tiempos de negra. Nosotros, ¿cómo no lo llevamos a la guitarra? ¿Vale? Nosotros marcamos en el tiempo 1, de la forma más básica, nosotros somos humildes, y sabes que yo lo que me agarro es, yo tengo mi método personal, pero que está todo basado en lo más básico y en las raíces de la música. Y después me lo llevo a mi terreno. Después de haberme perdido 20.000 veces. En el tiempo 1, que es un pulgar abajo, un pulgar abajo, y en el tiempo 2, es para arriba y lo que quiero es de los dedos, ¿vale? Entonces lo hacemos así, para arriba. Vamos a poner aquí índice con índice con medio y anular, ¿vale? Índice, medio y anular, ¿vale? Esperadme, compañeros. Y la forma de llevarte el 2x4, recordad, recordamos que el 2x4, la referencia música del 2x4, es como si fuese una marcha militar. Un 2, un 2, un 2, un 2, un 2 papaya rock, un 2 papaya rock, un 2, mejor así, un, do, un, do. Entonces, por ejemplo, si lo estamos aquí, pues el 1 lo marcamos debajo, el bajo que corresponda, y el 2, nosotros queramos, o cuarta, tercera, segunda, o tercera, segunda, primera. Por ejemplo, ¿no? Entonces lo metimos así, un, por ejemplo aquí, un, dos, un, do, un, do, un, do, un, do, un, do, ¿vale? Como estamos trabajando lo que es el paso doble, como estamos empezando a trabajar los managers de pata negra. No te digo nada a la película, cómo va a ser. Ahora voy a apretar un poquito, a ver cómo va la película. Entonces, 2x4 lo tenemos claro. Un, do, un, do, un, do, acentuando el 1, do, un, do, do, un, do, el 3x4. ¿Cuál es la historia del 3x4? Bueno, pues el 3x4, 3x4. Entonces me lo indica que tenemos 3 tiempos dentro del compás, entonces aquí hay que meter un tiemposito más. ¿Tiempo 3? ¿Por 4? El 4 indica que son negras. Pues nosotros ya nos vamos metiendo un poquito esto en la cabeza. Uy, que me voy a quedar sin boli. El boli del Paco se ha acabado. Ahora, Paco, oye. ¿Vamos en otro color? Vamos a poner otro color. Vamos a poner un morado, un morado. ¿Vale? Y ahora nuestro compás, de 3x4, 3 tiempos, 3, 3 tiempos, 1, 2 y 3. El 4, el 4 no indica que son negras. 1, 2 y 3. Y el 3x4 nosotros, ¿cómo no lo llevamos a la guitarra? Pues, hacemos, igual como hacemos el 2x4, pulgar, índice medio y anular, a la de para arriba, pues aquí también, para arriba. Lo mismo que aquí. Índice medio anular. con el acento en el tiempo 1. Entonces, el 3x4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deseamos que la referencia en música del 3x4 es el vals. Aquí no podemos dar fútbol también, ¿no? Pero no pensemos del fútbol que es muy agresivo, porque el 3x4, el fútbol es muy agresivo, ¿no? Tenemos el rollito del vals o de la ranchera, ¿no? Que aquí nuestros hermanos, los mexicanos, piensen que la ranchera con todo, ¿vale? Con toda su razón, con toda su razón. Pues aquí tenemos el 3x4. Entonces, probamos uno, probamos otro, o probamos el otro, el 4x4. El 4x4 que es lo que nos indica. Vamos. El 4. Pues vaya 4 más chulo, tío. Pues vaya 4 más chulo, tío. Pues vaya. Pues ya sabemos que el 4x4, el 3x4, eran 3 tiempos, y el 2 eran 2 tiempos, por 4x4, tenemos que meter 4 tiempos en el compás. Vámonos. Ahí sacamos nuestro compás, con todo, con todo arte. Y ahora aquí, lo que es lo que hacemos. El tiempo 3, en vez de hacerlo para arriba, con el 3x4, repetimos ese pulgar abajo, con un poquito de menos intensidad, y en el tiempo 4, la figura no la hemos cambiado, sigue siendo un 4x4, pues hacemos nuestro, arriba, esto es una flechita para abajo, y yo es que me cuesta un trabajo escribir así. ¿Vale? Índice, medio, y anular. Lo mismo que hacemos aquí. Y el 4x4, pues estamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en el 4x4, el tiempo fuerte es el 1, el tiempo 2 es débil, el tiempo 3, semifuerte, y el tiempo 4 igual de débil. ¿Vale? Pues entonces, con la misma guitarra sorda, yo he puesto mi porque la canción está en tonalidad, está en tonalidad de mi, la de Ojo de Gata, pero no hace falta. Si lo que buscamos son pulsaciones, con la guitarra sorda se pone en el disco, intenta cuadrar o uno u otro. ¿Ok? O te pones de pie a buscar los tiempos en tu cuerpo, interiorizarlo, que es lo más aconsejable. Después te lo lleva la guitarra. ¿Ok, compañero? Pues nada, tío, puedo darle caña, os aconsejo el ejercicio, por vosotros mismos, Ojo de Gata, la versión de toda la vida, la que está de estudio, ponerse a escucharla, e intentar deducir en qué compás real está. Si en un 2x4, en un 3x4, o un 4x4. Seguimos formándonos, compañeros. Oh yeah, babies. Ole.